En otra floja actuación, Tempo recorrió 3 a 0 ante el descendido social español y cerró de esa forma un olvidable torneo 2010-2011 en la primera vez metropolitana. Casi 500 minutos sin convertir tantos a favor y uno de los dos equipos junto a los Andes que más veces perdió a lo largo del campeonato, grafican a las claras una temporada que fue sin duda de las peores en la historia del conjunto gasolero. Al término del encuentro y como es habitual aquí en Todo por Tempo recorrió el testimonio de los jugadores que seguramente intentará hablar y dar explicaciones respecto a este presente tan flojo.